Música Jerezanos, público asistentes y amigos todos. Muy buenas tardes y sean todos ustedes bienvenidos a la 28ª muestra pintórica y escultórica Jerez Paletas de Colores 2019. Un año más, la Armandada de los Junios de San Mateo organiza esta exposición cultural y social de la misma, donde artistas, profesionales o aficionados al arte presentan sus mejores pinturas o esculturas para que todo aquel que en estos días pase por este hermoso lugar como son los claustros de Santo Domingo pueda contemplar las numerosas obras de arte que aquí se van a poner y de las que en unos minutos todos ustedes podrán disfrutar. La técnica y el tema de este año ha sido libre. Un jurado de profesionales compuesto por Juan Padilla, Manuel Castellano, Juan Herrador y Miguel García Pérez será los responsables de hacer una selección de las obras presentadas. El ganador será con un premio de 1.000 euros y todo ello gracias al padrocinio del Hotel Casa Palacio María Luisa. A continuación, tiene la palabra don Fernando Martín, secretario en funciones de Paleta y teniente hermano mayor de la Hermandad de Consuelo, que dará algunos apuntes de esta muestra de arte hoy aquí inauguramos. La Venerable y Real Hermandad Sacramental y Archicordia del Silencio de nuestro Padre Señor de las Penas, María Santísima del Desconsuelo, San Juan Evangelista y San Blas, Gremial del Arte, tiene el honor de presentar la mixta octava muestra pictórica y escultórica de Jerez Paleta de Colores en la edición del año 2019. En esta muestra pictórica y escultórica, dedicada a don Bernardo Palomo Machón, crítico de arte, académico y director en Historia del Arte, queremos también homenajear a los artistas don Julio Rodríguez en la modalidad de pintura y don Antonio Monta en la modalidad de pintura. Todo ello será posible gracias a la velozísima colaboración de nuestra madrina, doña María Luisa Muñado de Alcarte, y a las entidades siguientes. Delegación de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, el Corte Inglés, Clínica Reymann, Bodegas González Vías, DIR, Operador de Bending, Recreativos Barroso y Sollero, Félix Sollero, Ceremonias. La exposición Jerez Paleta de Colores comenzará dentro de unos momentos a partir de esta presentación y se crecerá el domingo día 24 de noviembre a las 13.45 horas. Los horarios de visita son de martes a viernes por la mañana de 10 y media a 1 y media y por las tardes de 6 a 9. Los sábados y domingos el horario será de mañana de 10 a 13.45. Los lunes efectivos permanecerá cerrado. El cartel de la muestra ha sido confeccionado por la famosa pintora arcense, aunque afincada en Jerez, doña María Luisa Rey. El acto de inauguración se realizará con toda solemnidad, como estamos realizando en el día de hoy, en estos salones de los claustros de Santo Domingo de Jerez. Y la clausura será diosmediante, como antes ha apuntado, el 24 de noviembre a las 13.45 en estos mismos salones. Por último y para finalizar, aunque ya el presentador también ha hecho algún apunte, simplemente recordarles que el tema del concurso es libre, que estará dotado con un premio de 1.000 euros patrocinado por la Casa Palacio María Luisa, o del Casa Palacio María Luisa, y que además se podrán entregar, tanto en pintura como en escultura, determinados reconocimientos, accesos o distinciones a criterio del jurado. Muchas gracias, Fernando. Pues vamos a seguir con el desarrollo del acto y a continuación, todos los aquí presentes vamos a poder disfrutar de una pincelada musical a manos del canto-autor Antonio Alcárez. Precisamente ahora, que la guerra no tengo ganada, verás llorar a un hombre con heridas de batalla, verás pasar la vida con un puro sentimiento, como un lujo al acecho, como un guión o esterno. Precisamente ahora, que ya he vuelto a equivocarme, no tengo más salida, que volar un mundo aparte. Si todo lo que anheló, fuera más que un ser sincero, aún no sé por qué es tan bueno, y sé cómo se perdió. Hoy, hoy, ya sé lo que me deparó, y el tiempo que la vida tristemente se acaba, el tiempo en el que no, en cenizas se quedó, botellas, botas, consuelo con amor. Es esa lenta hora, que ya he vuelto a ser el mismo, después de aquella noche, En la que caía al abismo Cuando ya había perdido Casi una vida entera Sin recuperar la nueva Y poder volverla a usar Hoy ya sé Lo que me tempará El tiempo que la vida Tristemente se acaba El tiempo en el que tocó En cenizas se quedó Botellas rojas Al suelo con acú Hoy ya sé Lo que me tempará El tiempo que la vida Tristemente se acaba El tiempo en el que tocó En cenizas se quedó Botellas rojas El tiempo en el que tocó En cenizas se quedó Botellas rojas En cenizas se quedó En el que tocó En el que tocó Por el tiempo en el que tocó En el que tocó Señora alcaldesa, distinguidos miembros de la mesa, buenas tardes a todos, amigos, pintores, a don Francisco Cama también, le damos la bienvenida. En primer lugar, gracias al Ayuntamiento de Jerez y a Punturas, pues tenemos todo esto, todas las atenciones sobre los cadastros de Santo Domingo y también el libro que vamos a aprovechar ahora para presentarlo, que esta hermandad ha dedicado a don Manuel Castellano Sánchez. Este libro es autor él de todas las fotografías y son los retablos cerámicos devocionales de don Manuel Sánchez, Castellano Sánchez, perdón, no es solo pintor de retablo, pintor de todo. Lo que ocurre es que en este libro que vamos a presentar, solamente hemos escogido sus retablos, porque verdaderamente adornan a Jerez, concretamente, y gracias a él, nuestra hermandad en el barrio de San Mateo, en la placita de San Mateo, tenemos uno, dos, tres retablos de él, el del Señor de las Penas, María Santísima del Desconsuelo y San Blas, el último. Pero también en la casa, hasta el número de la casa, el letrero, el letrero de la calle de sube las penas, que por cierto nos falta el letrero que hicieron una casa nueva y no hemos quedado sin letrero al salir a la ronda. Pero yo ahora lo haré. Al hablar de los claustros, quiero extender aquí públicamente lo bien que hemos sido atendidos por el personal, Alfonso y Raúl. Raúl. No sé qué nombre. Se han dirigido, de verdad. Muchísimas gracias y lo bien que cuidan esto y lo bien pendiente que están. Enormamente agradecido. Mirad, el retablo de cerámica, aprovechaba la ocasión, tiene dos formatos. Uno, el más grande y otro, el de pequeño. ¿Para qué? Pequeño, para que haya más difusión, también más agua. Este es el que le gusta el arte, pues entonces tiene que tenerlo en su casa. Es una maravilla. Este retablo cerámico, estos retablos cerámicos, arrancan en el siglo XVIII y tiene muchos procedimientos para su ejecución, además de la pintura. Por supuesto, la pintura bien hecha. Después tiene un proceso, concretamente el de Manuel Castellano es a la guarrasa. Pero aquí vienen explicando catedrático y personal muy distinguidos de cómo se hacen todos estos retablos a lo largo de la historia. El retablo no solamente adornan las calles de Jerez, puesto que aquí en este retablo cerámico hemos contemplado 14 hermandades en distintos barrios de Jerez. Precioso todo. Pero tiene la dificultad no solamente de la pintura que esté bien hecha, sino el proceso, el proceso de él, para conseguir esos colores vivos que no se les pinten y que duren años y años, como hay muchos por ahí. A partir de ahí, este retablo no solo para Jerez, también lo hice para distintas poblaciones, tanto, bueno, digamos en la provincia de Cádiz, como también en Sevilla, como algunos también no había para Madrid. Incluso hice uno pequeñito que está en el Vaticano. Y a partir de ahí, pues ya le digo, he seguido con mi tema, mis cosas y lo importante en esto, pues diré que para mí es una satisfacción para poder exponer varias de mis obras que están aquí en el catálogo, las más importantes entre estas empresas y, en fin, espero que ustedes, pues si hay ahí el catálogo, les agrade, y para mí, repito, es una gran satisfacción, pues yo me considero, porque aquí hay muchos artistas en Jerez, pero la verdad a nadie le ha dado por pintar retablo. Y yo, pues en verdad me considero, a este momento, el único, por lo tanto me siento muy orgulloso y, en fin, con deseo aquí de seguir trabajando en el tema. Decido que para mí es un orgullo y un placer que se hayan acordado y brindarme este homenaje. Tengo que darle las gracias a la Comitiva de Paleta de Colores, al Ayuntamiento y a ustedes, los presentes, por haber venido a acompañarme en este gran día. Tengo un gran recuerdo de Paleta de Colores, porque en el año 93, cuando empezaba en este mundillo de los pinceles, vine con mucha ilusión, la misma ilusión que hoy, y recuerdo que traje un cuadro un tanto extraño, porque mi forma de pintar es un tanto extraña, así un poco original, y bueno, rodeado de bodegoles, de paisajes, se me ocurrió traer un cuadro de un delpino. No sé si se acordará del delpino, más de uno. Y la verdad que causó buena impresión, y desde entonces lo dejó de participar en Paleta de Colores. Y la verdad que estoy muy agradecido, y también la satisfacción de participar y decir, entre comillas, comer en la misma mesa de grandes artistas, como Juan Padilla, Juan Herrador, Manuel Romero, Fermín Villacruza, Eduardo Millán, que han pasado por este lugar. Y yo no tengo nada que decir porque no traigo sureta. Y nada, muchas gracias a todos. Bueno, yo, deciros que hace 20 años, 19, para decir la verdad, me vine a Jerez, han sido muchos años, yo vine de la isla, ¿vale?, de San Fernando. Pero después de tantos años podéis imaginar lo que siento por Jerez, ¿no? Bueno, han sido 15 años maravillosos. He sido profesor en la Escuela de Arte, aquí en la Porvera, en mi Porvera, con mi gente, con mis tabanco, con mis vinos, con mi flamenco. He disfrutado tantísimo de Jerez. He querido tanto y quiero tanto a Jerez, que bueno, que a mí cuando levanto un día el teléfono, cojo el teléfono y me dicen que, bueno, aquí es donde estamos, ¿no?, que este año se iba a dedicar el Paletas de Colores, junto con Julio, aquí con mi amigo Bernardo. En fin, me cuentan la historia, pues para mí fue algo súper entrañable, lo está haciendo, algo muy bonito. Y claro, yo lo único que tengo, pues son agradecimientos a ustedes que estáis aquí, ¿no?, a mis hermanos que andan por allí al fondo, que han venido de la isla, han venido en masa para acompañarme, a Jerez, como os digo, que lo quiero tanto. Y bueno, ya esté a la organización, ¿no?, que son maravillosos ellos, los conocéis mejor que yo, ¿no? Esta hermandad que es una hermandad de verdad, ¿no?, y que me lo han demostrado en cada momento de estos días que hemos hecho posible todo lo que, bueno, que vamos a ver ahora en la exposición, ¿no?, y solo tengo palabras de agradecimiento, ¿no? Buenas noches a todos, muchísimas gracias a la organización, a Santiago Zurita, que, bueno, es amigo desde hace muchísimos años, cuando uno era maestro de escuela. Vamos a ver, yo siempre he dicho que el mundo del arte, y sobre todo el mundo del arte contemporáneo, era de minorías. Pues basta venir hoy aquí a Jerez para darnos cuenta de que eso no es así. Es difícil encontrarse en una exposición, en un evento cultural, no solamente ya en una exposición, sino en un evento cultural cualquiera, con tantísimo público, y sobre todo con tantísimo público interesado. Vivimos en una zona tremendamente privilegiada. El otro día escribía yo un artículo para el periódico y decía eso. Estamos, a pesar de todas estas circunstancias anómalas, estamos en un momento tremendamente dulce en la ciudad. No tenemos nada más que ver la cantidad de artistas que ocupan catálogos de primerísima categoría. El premio BMV, uno de los más importantes de España, lo ha ganado un chaval de Jerez, un chaval muy joven. El premio Emilio Ollero, uno de los premios más importantes de Andalucía, lo ha ganado otro chaval de Jerez. En los catálogos de galería y de centros importantes hay gente nacida en Jerez. Eso es tremendamente fundamental. Y casi todos, casi todos han tenido esta casa, esta institución, como esa piedra angular que le ha servido para seguir adelante. Señoras, señores, creo que estamos en el sitio adecuado. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Bienvenido, en nombre de la hermandad, a esta vigésimo octava ya paleta de colores. Veintiocho años que lleva esta hermandad con este buque insignia, tratando de defender la cultura, el arte, pues como factor cohesionador de la sociedad. Nuestra hermandad no solamente desarrolla esta labor de paleta, sino que a lo largo del año, pues, venimos colaborando, pues, con instituciones, con asociaciones, como, pues, la bodega fundador, la asociación del casco antiguo, otras instituciones o hermandades, en diversos certámenes de pintura, de dibujo, de arte, de belenes. Pero todo un caminado a lo mismo, a fomentar la cultura, a fomentar el arte, porque creemos que, además de nuestra vocación, como no podía ser de otra manera religiosa, de difundir el mensaje del evangelio, pues, el arte, la cultura, es algo fundamental para que la sociedad avance, para que la sociedad se cohesione y para que vivamos en un mundo mejor. No me queda otra cosa que dar las gracias. Dar las gracias, en primer lugar, al ayuntamiento. Lleva muchos años colaborando con nosotros en distintos espacios, prestándonos las instalaciones, todo tipo de apoyo. Este año ayudándonos también con la maquetación del libro. Y también, últimamente, y creo que a esta la alcaldesa se lo digo de corazón, están apostando, de verdad, ya por el casco antiguo. Es un patrimonio que hay que recuperar, es una fuente de riqueza para la ciudad, se están dando los primeros pasos, queda mucho por hacer, mucho por hacer. Pero creo que vamos en el buen camino y pronto, pronto, empezaremos a ver los frutos de lo que es invertir en nuestro patrimonio. No puedo darle las gracias personalmente, porque por un problema de última hora no ha podido venir, pero quiero darle las gracias a Marisa Cuñado, la propietaria del hotel María Luisa, que es la madrina de honor de este año y que recientemente ha tenido un premio del ayuntamiento, el premio Ciudad de Jerez, por la gran labor que ha hecho con el propio hotel, que estamos seguros que continuará haciendo en distintos eventos, en distintas instituciones de la ciudad. También quiero darle las gracias a los voluntarios, voluntarios que no porque tengan ya una edad mucho avanzada, trabajan menos que los jóvenes. Son un ejemplo para los jóvenes, se parten aquí, la verdad que se parte la piel poniendo todo esto como lo vais a ver dentro de un ratito y se merecen pues todo mi respeto y todo el aprecio no solo de la hermandad, sino de los que aquí estamos. También a los artistas invitados, pues que son los que le dan grandeza a la muestra, los veteranos, que gracias a ellos, a su generosidad, pues les permite a los más nobles sentirse de alguna manera arropados por su experiencia y por su categoría. Es un acto de generosidad que muchos nobles y muchos jóvenes lo agradecerán a lo largo de su vida. Así que, muchas gracias a ellos también. Gracias a nuestro artista, que nos ha brindado dos preciosas piezas. Gracias a nuestra cartelista, María Luisa, que hizo un cartel muy de paleta de colores, de lo que es de verdad el símbolo de paleta de colores, ese tarro de pintura, ese tarro de pintura derramando. Gracias a Manuel Castellano, gracias a todos los participantes, gracias al público, que sin vosotros nada sería posible. Muchísimas gracias y espero que podamos seguir celebrando más paletas de colores hasta llegar a los años que Dios quiera. Muchas gracias. Para mí es un placer compartir esta mesa con Manolo Castellano, que casi lo conozco… Nosotros casi nos hemos criado juntos en paletas de colores, veníamos casi muy jovencitos, pero con Manolo Castellano yo lo conozco desde que yo tenía tres años. Así que, más que a todo un artista, lo veo como un gran amigo de la familia y, bueno, con sus hijas hemos estado, por tanto, le tengo un enorme cariño. Nunca podré ser objetiva en lo artista que es, pero de verdad que de Manolo siempre me evoca que debería crear escuelas, porque los conocimientos que él tiene aprendido es una ocasión también para que lo expanda y lo haga. Y, bueno, compartir con Antonio, con Julio, con Bernardo y, bueno, es un placer este día. Agradecer, por supuesto, a Cultura, a Paco Cama, con todo su equipo, está aquí Carla y a esas dos personas, que casi nos falta ya ponerle una casita aquí, como es Raúl y Alfonso. Y, bueno, decía que Paleta de Colores tiene esos sentimientos de cariño, ¿no? Pero sobre todo, como aquí han venido diciendo, era, como lo hemos vivido desde muy jovencitos, pues era ese lugar donde se le daba oportunidades y visibilidad a mucha gente. A mucha gente joven que, de otra forma, no tenía esas puertas abiertas para poder exponer esa creatividad que tenían. A muchas mujeres también que por primera vez venían a exponer a paletas de colores. Y entonces habéis dado ese cauce de que estos artistas pudieran venir aquí. Era una motivación cada año cuando se acercaba la fecha de paletas de colores. Y eso ha hecho que mucha gente se pueda consagrar, puedan tener y puedan triunfar como artistas, tanto en la pintura como en la escultura. Por tanto, cuando he tenido la oportunidad no solo de ver paletas de colores, como la persona que se sentaba ahí, que venía a acompañar a su padre y a tantos y a tantos amigos artistas, pues hablamos y con la primera vez que fui a Caldeza digo, oye, que ustedes tienen que ir al mejor sitio. ¿A que sí? No por nada. El alcance era muy bonito. Pero esto está a un paso magnífico de todo. Tenéis muchas más oportunidades de que muchas personas puedan venir aquí a exponer la obra. Y para nosotros es un orgullo que hayáis podido recuperar este patio de los claustros. Por cierto, de esa puesta del patrimonio histórico en muy poquitos meses, ¿verdad, Paco? Vamos a tener abierto toda la planta de arriba de los claustros. Por tanto, nuevos lugares para poder exponer, para poder exponer nuestras pinturas, nuestras culturas. Estamos pensando en cómo desarrollar todo ese espacio. También hemos hablado con la Unión de Hermandades para que pueda ser un sitio donde podamos tener esa magnífica arte que tienen las cofradías en los distintos sitios, las distintas hermandades. Y que pueda ser una exposición también no permanente en la que cada una de las veces podamos exponer distintas cosas. Así que muchas gracias por toda la organización. Santiago, muchas gracias. Es el alma mater de esta exposición. ¿Tu hijo me da permiso para que te lo diga? No hay problema. Y bueno, que disfrutemos todo esta noche y hasta que esté esta exposición de la misma. Enhorabuena a todos los artistas. María Luisa, creo que no te he nombrado. Gracias por ese cartel que nos evoca, nos invita a venir a esta exposición. Muchas gracias. 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 Gracias.